El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quejó porque universidades y escuelas públicas no han regresado a clases presenciales. Si ya no hay riesgo a maestros, alumnos, no hay riesgos graves. López Obrador hizo un llamado a los estudiantes para que ya regresen a las escuelas porque es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet. AMLO dijo al personal de las escuelas que es muy cómodo estar en sus casas trabajando en línea, pero no podemos acostumbrarnos a esta normalidad. Recordó que las y los profesores ya están vacunados y no se arriesgan tras brotes de regreso a clases el pasado 20 de agosto. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!